El pensado era ese. Jean Paul es un joven vecino de la comunidad de Santa Marta de Buenos Aires. Desde niño fue diagnosticado con la enfermedad de Wilson y Neuro Wilson. Esta enfermedad hace que su cuerpo absorba y conserve demasiado cobre, que se deposita en el hígado, cerebro, riñones y ojos. Esto ocasiona daño y muerte tisular y cicatrización, afectando y provocando que sus órganos dejen de funcionar y tenga pérdida de habla y movimiento en su cuerpo. La enfermedad de Wilson es que el cuerpo de ellos produce más cobre que una persona normal. En el momento que hay excesos de cobre en el cuerpo, ellos se empiezan a acumular precisamente en el cerebro, en los riñones, en las extremidades superiores e inferiores y en lo que es principalmente el hígado. Se da tratamiento para controlar los niveles que se mantengan en lo que cabe normal, porque ellos por la enfermedad no los van a tener normales. Pero se trata de mantenerlos ahí. Es una enfermedad que la doctora nos dijo, que es de por vida, un tratamiento de por vida. ¿En qué condiciones está ahorita la salud? Mal. Mal, porque el tratamiento lo que hace es mantener la enfermedad a los niveles de cobre en lo normal posible y evitando que se dé una cirrosis en el hígado, que fue lo que pasó con Jean Paul. Que el hígado él hizo cirrosis y por eso se pidió lo del trasplante de hígado, porque ya el hígado ya no funciona, ya el hígado está dañado. Entonces se ocupa el trasplante de hígado para que en lo que cabe lo posible él lleve una vida normal otra vez. El detalle es que ahora el hígado está tan dañado y ha habido exceso de cobre que se está acumulando en el cerebro, que está causando el neuro Wilson, que es lo que está causando, que le está provocando un grado de discapacidad para hablar, para caminar, para usar sus manos, para escribir, para comer. Le tiembla la boca cuando habla, se le sale la saliva sin controlarla. Muchas veces se le olvidan las cosas. Debido a esta enfermedad, Paul es candidato para trasplante de hígado. Los padres de Jean Paul y sus hermanos están organizando la campaña Un Rojo por Paul, con el fin de construirle un cuarto que se adapte a su recuperación. Tratamos de hacer unas rifas, unas ventas para recoger, pero digamos es poquito lo que se recoge y es muy caro, sale muy caro hacer el cuarto como lo pide la caja. Entonces, desde el lunes decidimos empezar una campaña de, se llama Mil Colones por Jean Paul, Un Rojo por Jean Paul, para recoger fondos para poder ya sea iniciar en la construcción del cuarto o hacerlo en su totalidad como tiene que ser. Entonces, hemos estado pasándolo, compartiéndolo, le pedimos a los amigos, a los familiares que lo compartan en los grupos, que ellos también lo compartan. La idea es que la información llegue a más personas para poder lograr el objetivo, que es hacer el cuarto de Jean Paul. Porque también nos piden que, bueno, a la casa hay que hacerle varios arreglos, porque también la casa es una casa viejita y no cuenta con las condiciones como para una persona, digamos, con un trasplante, el desplazarse en una silla de ruedas y todo, y no tiene las condiciones la casa. Entonces, pero ahorita estamos enfocados en poder hacerlo del cuarto y ya después ir haciendo las mejoras de la casa. A esta campaña se ha sumado el Club de Leones de Buenos Aires y ponen a su disposición el número de CIMPE 8955-8788 de la Asociación Club de Leones de Buenos Aires. También puedes hacer un CIMPE al número 6457-2920 de Gretel Muñoz Méndez, madre de Jean Paul.